La Candelaria Ya vemos como va marchando el trono de la Virgen para comenzar la procesión poniéndose todos en marcha para hacer ese recorrido Acompañará la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio junto con los numerosos fieles que están aquí congregados en la plaza Preciosa las imágenes que van a ir recorriendo las diferentes calles para el disfrute de todos los vecinos y vecinas Bellísima adornada con tantas flores que le dan tanto colorido a ese trono recibe los aplausos del público Y ahí está la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio Siempre con nuestras fiestas ¡Gracias! ¡Gracias! Nada que está el tiempo acompañando Perfecto, ni mucho frío ni mucho calor para hacer ese recorrido ese gran recorrido que harán las imágenes a continuación Unas calles adornadas para la ocasión Vemos las banderines, el colorido, las banderas Sobre todo siempre se pide a los vecinos que adornen sus casas, sus balcones para recibir a la Virgen, a la Patrona que recorrerá las calles Como ven muchísimo público, muchísima gente la que se ha animado a salir a la calle Y bueno, tal y como hemos venido diciendo con la gente que nos hemos ido encontrando pues hay que resaltar que es un día festivo Ha caído la Candelaria en un sábado también mañana domingo fiesta de San Blas y la verdad pues que eso ayuda muchísimo a que gente también de otros lugares puedan venir a disfrutar de estas fiestas porque ya no solo es festivo aquí en Ingenio sino que bueno, que al coincidir en sábado y domingo coincidir en un fin de semana pues anima a los vecinos de otros municipios de la isla también a vivir estas fiestas con nosotros Y bueno, vamos a ir a ofrecerles a continuación los diferentes reportajes que hemos realizado durante la mañana para que ustedes también vivan con nosotros estas fiestas todos los que están ahí en sus hogares y no han podido acudir pues que bueno, que también disfruten de las mismas a través de este canal televisión les dejamos con esos reportajes Bueno, ya estamos ahora en los alrededores de la cantonera aquí pues está todo dispuesto para disfrutar de la feria y exposición de ganado y de otros animales como cada año como ven está bastante concurrida y es uno de los grandes atractivos para toda la familia ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos ahora con Sergio Martín él es el veterinario que está valorando a todo el ganado y a los diferentes animales que están en esta muestra bueno, ¿qué tal le está viviendo esta experiencia una vez más? porque ya es un conocido ya de aquí Sí, hola, buenos días nada bien, la verdad que en principio bastante bien bastante participación muy buenos ejemplares la verdad que aquí en la zona del sureste hay gran tradición por este tipo de animales no solo lo que es ganado bovino, vacuno perdón, bovino, caprino y también lovino y también los caballos por supuesto y la verdad es que da gusto venir y valorar así pues tiene una difícil tarea hoy, ¿verdad? Sí, sí, difícil tarea esperemos que el tiempo se siga aportando y que no llueva pero en principio difícil tarea, sí ¿ha visto crecer la participación en esta edición un poco? Bueno, la verdad es que el tiempo a priori podía presentarse un poco complicado por el hecho de que está anulado y demás y sí que ha faltado algunos ganaderos pero la verdad que cada vez más no solo los ganaderos que hay sino algunos nuevos y cada vez mejores ejemplares con lo cual complica un poco la cosa Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, suerte con la tarea Muchísimas gracias a ti Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Bueno, ya estamos ahora con Carmelo Miranda que ha traído algunos ejemplares, ¿verdad? Esta feria Sí, sí, traje dos paques y un becerro ¿Y qué tal? ¿Cómo están haciendo esos cuidados? ¿Cómo está haciendo el día a día? Bien, bien El día a día es duro, pero bien Duro desde la una Hoy, por ejemplo, desde la una de la mañana he levantado pero bien Y todavía está a las seis o las siete de la tarde para llegar a mi casa ¿Por qué? ¿De qué zona traen los animales? Yo traje la vaca de aquí de Ingenio Yo pertenezco a Ingenio Pero le estoy en la mano a un compañero que venimos de Burrero Ah Sí, pero yo soy ganadero aquí del pueblo de Ingenio Bueno, ¿y cómo está viviendo el día? Con frío, pero bastante público, ¿no? Parece Pues bien, yo pensaba que iba a venir menos gente Se pensaba que iba a venir menos gente De hecho fue que ayer mandaron un mensaje para suspender la feria y al final nos animemos los ganaderos del municipio y tiremos para adelante y mira el resultado Yo lo veo muy bien Lo veo muy bien Muchas gracias y suerte Pues venga, gracias, buen día Bueno, seguimos visitando esta exposición esta feria de ganado muy bien distribuida tenemos todo el ganado equino bajando la pequeña cuestita después ya aquí tenemos todo el ganado bovino y ya subiendo un poquito la ladera el ganado caprino y ovino y después ya por encima por la parte de la cantonera pues se pueden encontrar las diferentes gallinas, palomas entre otros animales incluso una pequeña muestra de artesanía Bueno y aquí estamos con nuestro amigo Pancho y también con otro Pancho que lo tenemos aquí que nos ha traído pues también una muestra ¿verdad? para disfrutar en este día ¿no falta la cita? No, nunca falto me gusta mucho esto ¿y qué ha traído? Hoy traje todas las antigüedades gallos, gallinas, pavos reales y un regalo que me hicieron y el tal de que es el mono que está allí que me tiene de loco Seguro que llama mucho la atención de los niños también para divertirse no solo para sacar la sonrisa si está uno aburrido ya con tanto mucho trabajo que trabaja uno antes poco dinero hoy entonces pues hay que reírse hay que reírse porque si no toda la cosa es para ti ¿y Pancho cómo se porta? Este es un sinvergüenza solo un día por la mañana Pancho en vez de cuando hijo puta eso es porque se lo enseñan yo nada yo soy santo está suelto allí bueno, es precioso pues nada muchísimas gracias y que disfrute del día vale mire mire guapa mire guapa mire guapa mire guapa mire guapa bueno, y hemos cogido aquí al alcalde de la Villa de Ingenio que está paseando entre la feria ¿cómo está viviendo este día al alcalde? muy bien muy bien mucho frío un día nublado encapotado pero yo creo que es agradable para la ciudadanía y sobre todo una feria con mucha participación antes me decía alguien que lo más típico y lo más tradicional y lo que ha permanecido durante muchos muchos años en una fiesta ha cambiado muchas cosas es precisamente la feria ganado y además se nota que todos los años todo el mundo parece que tenemos la cita obligada con la feria con la feria y al final pues creo que muy bien bueno, y bueno hay muchos más actos han habido pues presentaciones de libros exposiciones la verdad que una feria está bastante completa sí, empezamos el fin de semana pasado también con el pregón y después la romería y anoche pues la presentación de un libro Laura Santana que hizo un homenaje precioso a la madre yo no pude estar mucho tiempo después la exposición de una en este caso había una exposición de cuadros de varios artistas anoche la verbena también mucha participación a pesar del frío o sea que la gente tiene ganas de fiesta que eso es lo bueno y hoy pues nada a felicitar a todas las candelarias, ¿verdad? hoy a felicitar a todas las candelarias, a todas las lalas y a todos los ciudadanos de este municipio que disfruten de la fiesta muchas gracias muchísimas gracias nos encontramos ahora con Ana Hernández la primera teniente de alcalde muy buenos días hola, buenos días ¿cómo está viviendo la fiesta? pues mira, con bastante intensidad la verdad que anoche, en la tarde noche de ayer hubieron varios actos importantes en donde hubo bastante público hoy como vemos también está bastante pues llena la feria no solo de lo que es los animales que al fin y al cabo son lo que tienen que estar sino bueno pues las personas que están ahora mismo acompañándonos la verdad que con mucha intensidad bueno, ya la queda también pues esa procesión, ¿no? que esperemos que salga aunque está al tiempo sí, está un poquito cerradillo así fresquito pero bueno, está agradable dentro de lo que cabe porque también cuando pega el sol es importante que haya un poquito de todo está fresco pero está muy bonito está bien ahora sale la procesión y después tendremos lo que es el brindis popular y bueno por la tarde seguiremos con la carrera de carretones esta noche estará además una actuación bastante importante que es la de José Manuel Ramos recordando a Antonio Machín o sea que unas fiestas que están bastante colmadas de actos pues esperemos que la gente salga a la calle y se anime a participar ¿verdad? sí, sí además un fin de semana un fin de semana que no siempre coincide que mucha gente no puede estar en las fiestas de su pueblo de su villa porque no coincide con festivos a nivel de insular y por lo tanto hoy que es sábado mañana domingo pues que se animen también mañana a San Blas con el tema de los cordones de San Blas se animen a participar muchísimas gracias gracias, gracias a ustedes buenos días y felices fiestas gracias hasta había muchos más animales que bebe que bebe de nata también y un caballo y no me muerto de mi lado, pero lo jodió lo jodió, me dio la cara pero... me dio la cara de chiquitín, tres padres, una yu, me dio la cara a mi me metí detrás de la yu, recién parí bueno, nos encontramos con Mario Santana de la finca Villajovial ¿qué tal, cómo está pasando el día? bien, muy bien ¿qué ha traído esta finca a la Feria de la Candelaria? que siempre participamos con nuestros animales desde muy chiquititos, con mi padre siempre he estado vinculado al mundo del caballo y llevamos muchos años viniendo a la Feria de la Candelaria siempre ¿ha traído dos ejemplares? sí, traemos dos ejemplares este pertenece a la familia Acuña los propietarios de la finca donde damos clases y demás y este que es el que tenemos para instruir las clases de los niños y eso, que ya es un caballo de una edad avanzada ya, tiene 26 años y esto todos traemos ¿Usted es el profesor que imparte las clases de equitación? sí, yo con ayuda de otras personas que ya tienen un poquito de experiencia como es Alba, la dueña de la finca y nos repartimos las clases entre los dos y damos clases a niños, a adultos también con caballo propio o sin caballo también ¿a partir de qué edad se aconseja empezar a practicar? pues a partir de los cuatro años ya tenemos incluso niños de cinco o seis años y además sirve de terapia, han dicho, ¿verdad? sí, lo que pasa es que eso ya sería algo más especializado que nosotros todavía no tenemos los cursos pertinentes ellos y demás nosotros nos dedicamos exclusivamente al aprendizaje de la equitación y de aprender a montar y demás pues nada, que disfruten del día y muchísimas gracias muchas gracias, muy amables gracias bueno, y estamos ahora con Ariadna hola, buenos días hola, buenos días ¿qué edad tienes? ocho ¿y eres de aquí de ingenio? sí ¿y sueles venir a visitar las ferias de ganado y eso del municipio? sí, casi todos los años ¿y cuáles son tus animales preferidos? los caballos sí, vas ahí ahora a verlos, ¿no? sí ¿y con quién has venido a la feria, a la fiesta? con mi tía y con mi madre ¿y te está gustando? sí ¿y después te llevarás algún turrón, algún helado ¿qué les pides después cuando termine todo el recorrido? un turrón un turrón, sí, muy bien pues que disfrutes muchísimo gracias venga, gracias ¡Va con uno! bueno, pues este ha sido un pequeño recorrido por esta feria, esta exposición de ganado que les ofrece las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas 2019 nosotros continuamos ofreciéndoles pues otras de esas actividades que se van a ir desarrollando durante la mañana bueno, y volvemos a la Plaza de la Candelaria donde pues seguimos disfrutando de la fiesta ya se escucha el sonido de esa verbena de con la música de robi sosa y bueno los diferentes puestitos que hay aquí también en la plaza para para disfrutar del día que la verdad que se ha quedado una jornada pues muy agradable para estar viviéndolo aquí con la familia esos son los diferentes pues títulos el ambiente que se vive aquí mientras se está desarrollando la procesión por las diferentes calles de nuestro barrio también están la animación infantil atracciones hinchables pues hay varias atracciones en la plaza adolfo suárez también que que bueno estaba muy cerquita de la zona de la cantonera donde hemos visto la feria de ganado y también prosigue el mercadillo que también volveremos en un próximo reportaje la el resto de actividades que quedan por conocer y recordarles que también esta tarde tendremos la segunda carrera de carretones de la candelaria 2019 aquí en los alrededores de la plaza de la candelaria a partir de las cinco de la tarde contando con la colaboración del club deportivo en risca t así así que todavía nos quedan muchísimas muchísimas actividades y vamos a seguir conociendo a alguna de ellas otra de las actividades habituales de las fiestas son los mercadillos y en esta tampoco podía faltar como ven aquí a mis espaldas pues están ubicados en la calle ramón y cajal los diferentes puestos tanto pues de artesanía de manualidades así como también algunos productos gastronómicos bueno y estamos con uno de los artesanos que tiene su puesto aquí en en estas fiestas el es gregorio que tal buenos días buenos días cómo está viviendo el día de fiesta muy bien mucho mucho frío en esta fecha que nos trae a la a la feria que ha que ha traído que muestra pues el cuerno de cabra y madera y hacemos llavero cuchillo colgadores lámparas porta vasos porta velas de todo un poco y termómetros también y todo eso es hecho por usted o si tiene más gente que le ayuda no 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 yo solo yo solo porque es lo que lo que suele la gente más más llevarse más los llaveros a lo mejor llavero el cuchillo pero no tengo aún un producto en concreto se vende de todo variado y suele ir visitando las diferentes ferias sí a donde me invitan por si se puede pues nada muchísimas gracias que tenga mucha suerte muchas gracias a ustedes bueno ya estamos con raico que está encargado de otro de los de los puestos que nos trae a la esta fe ahora mismo lo que traigo es tallado en cristal y en espejo todos los haces tú a mano todos estos los escudos todo sí sí todo está hecho a mano y sobre todo lo que qué es lo que más llama la atención de la gente que suele pasar por aquí el grabado en cristal sobre todo el tema de grabado en el en los vasos es lo más que lo más que llama la atención te lo piden personalizados algunos trabajos todos la mayoría de los trabajos que me piden son todos personalizados pues la el fuerte de esta artesanía es la personalización bueno y está más o menos teniendo teniendo éxito también teniendo visita si bastante la verdad que bastante visita y nada que tenga suerte gracias a ustedes las gracias a ustedes Viva Ardueña 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 Bueno, ya una de las últimas actividades que nos tocan en nuestro recorrido que estamos haciendo pues es esta pequeña degustación que se ha preparado bajo la carpa de la Plaza de la Candelaria. Aquí se está ofreciendo a todos los vecinos y vecinas que acudan a las fiestas pues un poquito de pan, queso y vino para ir pues abriendo un poquito el apetito para ya después de la procesión ofrecer una garbanzada. Bueno, y qué mejor forma de despedirnos de este pequeño recorrido que con los niños y con la solidaridad ya que aquí en la carpa pues como ven hay diferentes animaciones infantiles y también los puestos de algunas ONGs que se han sumado para seguir dando vida a estas fiestas. Bueno, y volvemos a estar con todos ustedes. Desde este canal Televisión seguimos ofreciéndoles este día principal de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas y ahora le vamos a ofrecer un pequeño reportaje de ese recorrido que está haciendo la procesión de las imágenes por las diferentes calles de nuestro municipio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y amaneced en Canarias con caricia de palmera El cantar en la corría que es el hino de mi tierra mi hija y castellaria bendita te ha logrado con gran pasión hoy me acuerdo de mi madre que se murió con mi amor fue pana y dolorida sin un alma que me apague solo tengo la esperanza de saber que tú eres mi madre como me ser de Canarias ¡Viva la Virgen de Canarias! Bueno y volvemos aquí a la Plaza de la Candelaria donde ya ha llegado la procesión ya se han colocado los tronos con las imágenes en la escalinata para en breve comenzar ese pase de animales que como siempre pues encabezará una representación de las ovejas del ganadero Pacón Ramírez después veremos pues a una pequeña representación de los animales que han estado en esta feria de exposición de ganado en la que han participado pues unas 75 vacas unos 100 ejemplares de cabras y ovejas además de 25 caballos y yeguas pues una representación de todos esos animales será lo que dé paso al inicio de este pase de animales y que bueno después despedir a la Virgen que retornará al templo está ya pues todo preparado siguen llegando las diferentes personas las diferentes fieles que han estado acompañando a las imágenes por las diferentes calles así como los cuerpos de seguridad y emergencias y ahora va a tomar la palabra el compañero José Pulido que va a ser un repaso pues a todos esos animales que han sido galardonados los diferentes ganaderos que han participado en la feria Vemos ya como comienza el paso de animales recibiendo como no los aplausos del público porque han sido pues los mejores ejemplares que han participado en esta feria en este año y como con orgullo pues pasan ante la Virgen estos magníficos ejemplares en este año y como con orgullo pues la Virgen, la Virgen, el Rocket, el Poder, el Poder de la Virgen, el Poder de la Virgen, el Poder de la Virgen Juan Díaz de Luz El piso de estudios de estudios Alejandro Marcello Juan Hernández de Luz Pues seguimos viendo esos ejemplares magníficos Como representación, como les decíamos De los que han participado en la feria esta mañana Que ha sido muy visitada Grandes y pequeños Porque sobre todo los animales Llaman mucho la atención a los más pequeños de la casa Y así tiene que ser para que continúen también Con la tradición ganadera de este municipio Y es el compañero José Pulido El que ha ido un poco relatando La participación de todos esos ganaderos Que han participado, esas ganaderías Sigue su recorrido Los tronos Para poder subir a la plaza Por el lado lateral Después de este paso de animales Tan llamativo Tan vistoso A las escalinatas de la plaza Bueno, precedido por San Blas Que mañana Como saben ustedes Es su día grande Mañana domingo 3 de febrero Día de San Blas Pues a las 12 del mediodía Será la Eucaristía Y la bendición De los cordones de San Blas Para que nos proteja a todos Nuestras gargantas Y después ya a las 7 de la tarde Volverá a ser la Eucaristía Que presidirá Don Francisco González González Párroco de San Fernando De Maspalomas Y rector Del templo ecumenico Y cantará el corro parroquial También volverán a salir En procesión Las imágenes mañana Después de Esa misa De las 7 de la tarde Y tras la procesión De mañana También habrá pues Como siempre La degustación De esos postres De nuestras caladoras De la Asociación de Caladoras De la Villa de Ingenio Y de diferentes Puesinas del municipio Vuelve a sonar Los tambores de la banda De la sociedad musical Villa de Ingenio Para ponerse en marcha Para volver nuevamente Al templo Bueno ya vemos Como van entrando Esas imágenes A la plaza Precedida Por Bueno por todos Los sacerdotes Y miembros De la De la parroquia Que han estado Acompañando Abriendo Esta procesión Son ya las Dos y media De la tarde Un recorrido Largo Por todo el casco Que va llegando Ya a su fin Ya en breve Pues retornará La patrona Y la imagen De San Blas Al templo Para pues como les decía Anteriormente Ya volver a salir Mañana Y la banda La banda que sigue Tocando Fiel a su cita Y bueno ya Aprovechando pues Para recordarles Que el Sábado 9 de febrero Y a la próxima semana Pues la Sociedad Musical Villa de Ingenio Ofrecerá un concierto Como es también Tradición En estas En estas fiestas Y que en este caso Será un concierto Homenaje a todas Las grandes sagas Cinematográficas Del Comité de Videojuegos Así que Bueno no No se lo pierdan El próximo sábado En el Centro Cultural Federico García Lorca A las 20-30 horas Para estar arrobando A la Sociedad Musical Villa de Ingenio Que ellos también Nos arropan A todos nosotros A todo el pueblo Casi entra ahí Fiel a estas A nuestras tradiciones A nuestras citas Más importantes A lo largo del año Más importantes Más importantes Más importantes ¡Gracias! 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 Muchas gracias con cámaras retratando ese momento también hemos visto gente extranjera algunos extranjeros viviendo estas fiestas por las calles con sus cámaras pues un poco plasmando nuestras tradiciones sigue la música acompañándole esta jornada y esa traca de voladores para despedir a las imágenes chau 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 de voladores resonando en la plaza de la Candelaria para finalizar esta procesión en la plaza de la Candelaria que ahora sí han finalizado esos voladores para ya pues empezar a introducir los tronos en el templo como vemos ya va entrando todo el público a la iglesia y la primera de las imágenes ahí vemos a San Blas y como todo ha transcurrido con total normalidad en un día magnífico que al final al tiempo ha acompañado para poder disfrutar de este día principal lanzamiento de pétalos, de flores la última imagen que queda por entrar en el templo y ella es recibida por los aplausos, con todos los aplausos de los fieles y ella es recibida por los aplausos, con todos los aplausos de los fieles todos los devotos que han estado ahí acompañándola en este su día una gran imagen para coger con todos los Click y ella es recibida por prohibición y ella es recibida por los factores y ella es gratuito que la correa timelessa ¡Gracias! 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 ¡A la Virgen! ¡Viva la Virgen de la Iglesia! ¡Viva! Oremos, te rogamos Señor, que venga en nuestra ayuda la intención poderosa de la Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Podemos ir en paz Pues era la bendición del párroco don José Luis Bolaños que ya despedía esta gran jornada pues tanto religiosa como castiva como de ocio, de punto de encuentro para todos los habitantes del municipio de Ingenio Ahora continuará la fiesta en la plaza en las calles en los alrededores para seguir viviendo este día grande sobre todo recordarles que a las 5 de la tarde tendremos la carrera de carretones aquí en la plaza de la Candelaria y ya por la noche ese tributo ayer, hoy y siempre recordando a Antonio Machín con una orquesta inspirada en los años 40 un programa de radio como hilo conductor y la voz de José Manuel Ramos junto a una cuidada puesta en escena que nos invitará a recordar la discografía de Antonio Machín esta noche a las 9 en la plaza de la Candelaria y después noche joven pues ahora ya con el sonido de Roby Sosa en la plaza se procederá al brindis popular y a nosotros pues poco más queda por ofrecerles simplemente agradecerles que hayan estado con nosotros en toda esta jornada festiva día principal de las fiestas de la Candelaria muchísimas gracias gracias